Marco Contrenas, director municipal de Seguridad Pública, aseguró que durante este fin de semana sí se implementaron diversos operativos de seguridad para evitar disparos al aire, o mejor conocidas como vivas. Lamentó los accidentes que se registraron, donde por lo menos cuatro personas resultaron lesionadas, por lo que comentó que continuarán estos operativos para erradicar estas prácticas. Nosotros mantuvimos un operativo permanente con diferentes corporaciones, con Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Investigadora de Delito, inhibiendo el tema de detonaciones de arma de fuego. Lamentablemente hay un caso, hubo algunos casos, uno de los más graves fue de una menor con una ojiva incrustada en el cráneo, lo cual ya tiene cartas en el asunto la Fiscalía. Nosotros vamos a seguir trabajando para que ya no se realice este tipo de cultura, porque la policía municipal se limita a ingresar a los domicilios, a revisar, y la mayor de estas prácticas se hacen al interior de un domicilio. Y claro, nosotros lanzamos una campaña de no detonar armas de fuego. Dos días antes lanzamos la campaña, estuvimos dando recorridos, como te comento, con otras corporaciones, lo cual lamentablemente es tema, como te lo digo, de cultura.